La escuela tiene varios papeles en función de lo que nos decían las chicas, de cómo la escuela había tomado lo que había pasado. Y nos encontramos, según sus discursos, cuatro tipos de centros. Centros educativos, que es que ni ven. Eso de la violencia es aquí. Aquí no va a detectar nada, Carmi. En este instituto, muy igualitario, aquí no pasa nada. Puede entrar. Otro tipo, modelo. Centros educativos que detectan pero niegan. Lo están viendo y me dicen, no. Otro, centros educativos que detectan y apoyan. Es decir, tú estás viendo que la chica está sufriendo violencia, que está mandando selfies desde tu clase de física, para que el otro no se enfade, y lo que le decimos es, cuando te haga falta hablar, aquí estoy. ¿Cómo? No, no. Aquí hay que hacer algo como institución, no como docente. Y después encontramos centros educativos que detectan e intervienen. Este es el papel que tiene que tomar la escuela. Sensibilizar, prevenir, detectar y intervenir. La escuela tiene que intervenir, tiene la responsabilidad de intervenir. Varias de las chicas que entrevisté, varias, gracias a que una docente o un docente tuvo las gafas de la coeducación y las gafas feministas puestas, habían roto con la relación. Porque las pilló, porque un día vio que algo le pasaba, porque detectó, porque puso la voz de alarma, porque activó el protocolo, porque llamó a su familia. Porque lo vio, se pringó, porque se responsabilizó de lo que tenemos que hacer.